Ok, 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 ok La espera me agotó No sé nada de vos Dejaste tanto en mí Make up, make up You accept me on my eyelids, my eyelids I don't wanna wake up En llamas me acosté En un lento negadé Supe que me perdí Que otra cosa puedo hacer Sin olvidar Moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin olvidar Sin olvidar Sin olvidar I stop the chasing like a alcoholic Who don't understand me what the fuck do you mean? It's the most in the cheeks, yeah, it's them dirt colored eyes Sugar, honey, iced tea, bumblebee on the scene Yeah, I can put my bakery to have a piece of your pie 20, 20, 20, 20, 20 visions Cupid hit me, Cupid hit me with precision I wonder if you look both ways when you cross my mind I said I'm sick of, sick of, sick of, sick of chasing You're the one that's always running through my daydream I, I can only see your face when I close my eyes Rápida traición Salimos del amor Tal vez me lo busqué Tal vez me lo busqué Ahora sé lo que es perder Mitco el Tempero Y, ahhhh Y, ahhh M完ений Otro crimen quedará M完 tu slие U, otro crimen quedará Sin mem So Were Gracias por ver el video.